Y muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Wendy. ¿Cómo está? Tiempo no hablar con ustedes por esta pandemia que nos tiene distantes. Claro que sí, Álvaro, pero aquí estamos como siempre apoyando a la comunidad. Y Álvaro, hoy queremos tocar varios temas, pero vamos a empezar por uno que hemos estado viendo lamentablemente en las últimas semanas y es el tema de la violencia doméstica. En el tema de la violencia doméstica, primero que todo, ¿cómo están las estadísticas ahora mismo en el condado de Miami-Dade? Tú sabes que afortunadamente los números de la violencia doméstica se han disminuido. Se han disminuido, no un porcentaje muy grande, pero sí se ha visto que se han vivido. Yo creo que estamos como unos 10 casos cortos en comparación de los otros años. Y yo creo que tiene mucho que ver con la pandemia, en el sentido que muchas personas durante la pandemia estaban encerrados y durante ese encerramiento había muchas, como todo el mundo estaba dentro a cuatro paredes, no podían salir, había muchas disputas domésticas, pero los asaltos, la agresión doméstica no había subido. Quiere decir que lo interesante de lo que habíamos observado basado en las estadísticas es que las personas estaban así ya como un poco cansados de uno al otro, de estar encerrados combinándolo uno 24 horas al día, pero no llegaba al nivel de agresión. Y eso nos alegraba mucho porque las personas obviamente no están llevando las cuestiones a la violencia. Y se ha permanecido de esa manera a través del 2021, pero en el 2021, como ya todo el mundo la regresa a trabajar, ya esas tensiones logran bajar un poco y entonces ya se van eliminando esa tensión doméstica. Pero por eso es que los números se han vivido, que se han desnudido un poco, por la simple razón que yo pienso que el factor principal es que todo el mundo ha regresado a las escuelas, a sus trabajos y ya ahora no están encerrados y no causa esa tensión. Álvaro, sabemos que esto ha sido un caso nacional que vimos desafortunadamente la muerte de esta joven youtuber Gabriel Petite, creo que se llamaba el apellido, que ella fue justamente asesinada y hubo varios incidentes de violencia doméstica. Ahí es donde queremos hacerte la pregunta. En el caso de que muchas personas sean, o uno mismo sea presencial, que uno vea la agresión, que siempre vea que hay una discusión, que es continua, que es de alguna manera intencional. Pero ¿cómo podemos nosotros ayudar a esa víctima si esa víctima no puede denunciarlo? Y vamos a poner que nosotros seamos los vecinos y estamos viendo esa situación. Bueno, primero que todo, es muy dificultoso y es un tema muy interesante que estás mencionando. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no quieren ser parte, no quieren meterse en la vida de otras personas. No quieren ser, yo no quiero ser chismoso, yo no quiero ser metido. Esas son cuestiones de matrimonio, uno nunca se mete porque la tercera parte es la que paga, esto es que paga el plato. Entonces, muchas personas no quieren meterse, pero uno no lo puede mirar de esa manera. Cuando uno mira las señales de violencia doméstica, que vienen siendo cuáles, es dominar, es controlar. La persona no puede salir de ningún lado sin tener que hablar con su pareja. Puede que sea hombre o mujer, porque la violencia doméstica afecta a los dos lados. Es más común a las mujeres, pero también afecta a los hombres. Y qué es lo que pasa, cuando ven que la persona está tapada, son los 90 grados afuera, en pleno verano, pero siempre está con manga larga, siempre está tapándose las partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque quiere esconder los morados. Cuestiones así son señales que uno dice, aquí en esta casa quizás hay algo. Uno tiene que hablar con esa persona, si es amigo, familiar, colegas, de trabajo, etc. Hablar con ellos y decirle que hay recursos necesarios, que lo ofrece, que lo pueden ayudar. Que no hay nada que por qué tiene que esconderse. No hay nada porque uno tiene que tener vergüenza, porque hay muchas razones de las cuales la persona o la víctima se queda callada. Y por eso que se llama el crimen silencioso. Porque las víctimas tienen miedo a hablar, a veces por cuestiones financieras, económicas, no pueden decir nada porque piensan que si esa pareja que es abusiva se va, esa es la persona que tiene ingreso y con qué es económico, y con qué ahora van a poder dar a comer a sus hijos. Entonces, la madre se preocupa mucho por eso. O sea, hay muchos factores por qué se quedan callados. Entonces, uno tiene que apoyarlo y decirle que no, tienen mucho apoyo, tienen con quién a dónde apoyarse, que lo puedan ayudar, etc., que no tiene que aguantarse ese abuso y de explicarle los recursos que hay y que la ley los protege de todas maneras. Y si no escucha y uno ve, se preocupa mucho, a veces nos toca llamar a las autoridades y dejar que nosotros lleguemos, evaluar la situación. Nosotros podemos, aunque ella diga que no hay, nosotros podemos mirar, documentar y saber que hay y a lo mejor ofrecer ciertos recursos por el lado de nosotros. Entonces, hay muchas maneras de tratar de alcanzar a las víctimas en estos casos y para poder ayudarlos, para que no lleguen al punto de lo que estamos hablando, de estos casos que pierden la vida, ¿no? Porque todavía no hemos visto demasiado tiempo, muchas veces en televisión no hemos visto demasiado casos donde la violencia doméstica, que es ignorada, que no es atendida, siempre termina escalando hasta un posible momento donde viene siendo algo fatal. Así es. Y también, Álvaro, queríamos tocar el tema, un muy buen consejo para toda nuestra audiencia, el tema de las escuelas. El día de ayer estuvimos hablando con Rey Valdés, vocero de la Policía de Doral, que estábamos conversando sobre un incidente que hubo aquí con dos jóvenes y sus padres y justamente nos dio el consejo de que muchísimos padres tratan siempre de resolver los problemas que tiene su hijo, que si está siendo víctima de bullying o tiene un problema con otro joven, tratar de hablar con el joven o simplemente ir con los padres del joven. En este caso, ¿qué hacer si el incidente repetitivo está ocurriendo dentro de una escuela y los padres necesitan tomar acción? ¿A quién hay que recurrir? ¿A la policía escolar o a la policía en caso de la ciudad donde esté la escuela? No, mira, si está ocurriendo en la escuela, uno tiene que ir a la policía escolar porque ahí es donde se está cometiendo el crimen. Allá donde se tienen que investigar. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros nos llaman a una casa y respondemos, si nos vienen a avisar que eso está ocurriendo dentro de la escuela, nosotros mismos vamos a referirlo al departamento de la policía escolar para que ellos quieran un reporte porque se nos van a asignar a un detective de ellos, donde ellos pueden, por ejemplo, nuestros detectives, no sabemos nada de lo que tenga que ver en el sentido cómo se administra, cómo es que se mueve, cómo funciona lo que viene siendo la estructura interna de las escuelas. Nosotros no sabemos, no tenemos acceso a las computadoras, al sistema de las computadoras, los nombres de los muchachos, etc. Entonces, ¿cómo nuestros investigadores inician una investigación o completan una investigación si no tenemos acceso a todos esos recursos? Y por eso es que es mejor que la policía escolar se involucre en esta investigación desde el comienzo porque ellos saben cómo el sistema interno de la escuela funciona, cuáles son las normas, cuáles son las violaciones administrativas que quizás los estudiantes estén violando, cuáles son las reglas administrativas de la maestra, etc. Entonces, como ellos saben cuáles son todas esas normas, se le hacen mucho más completa la investigación y por eso se le urge que se comunique con las escuelas escolares y no nosotros. Pero, la cosa es que hay que reportarlo, no importa por lo muy pequeño que sea, tienen que reportarlo para que así las autoridades se puedan involucrar y no lleguen a lo que se vio en tu pantalla. Increíble. Álvaro, Giovanni comentaba en el segmento anterior de que todos los récords, no importa qué edad tengas y aunque sea el caso que quede en Dismiss, eso es un récord que queda, el público es un récord que queda en tu vida de todo lo que haces bueno y también lo que haces malo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este joven que ya tiene un récord de una agresión, un joven entre 12 y 15 años, ¿cuál es el castigo de alguna manera que se le aplica a estos jóvenes pero también cuáles son las oportunidades de recuperación que hay para ellos? Mira, para los jóvenes los cargos que uno tiene, los antecedentes que uno puede tener criminal son permanentes. Ahora, cuando hay ciertas cosas en los datos juveniles que quizás no son accesibles a la mayoría del público, por eso no quiere decir que son completamente confidencial y no lo van a poder ver, entonces hay ciertas cosas que sí se pueden ver y hay ciertas cosas que no se pueden ver en lo que vienen siendo los antecedentes juveniles. Pero, ¿qué pasa? Cuando este joven, vamos a decir, un joven que se involucra en un tipo de violencia por no pensar las cosas bien, ahora tienes el récord, aunque no te arresten, lo tienen inscrito en lo que vienen siendo los papeles, los documentos, los internos de la escuela, cuando este joven quiera ir a una universidad y aplique por una universidad, cuando le pidan todos sus archivos de la escuela, la universidad lo pida, van a ver las conductas que él tuvo, van a ver los problemas que él se ha metido y eso puede causar que le nieguen la entrada a esta universidad. Entonces, ya estamos limitando al joven, le estamos ya dañando la posibilidad de tener un gran futuro, donde este joven quizás en este momento le cometió un error, pero esos errores te pueden causar mucho dolor de cabeza en el futuro y eso es lo que yo le digo a todos los jóvenes cuando hablo con ellos en la escuela, le digo a los jóvenes a quién se entiende lo que vayan a hacer porque a donde uno esté, los padres no estén, los adultos no estén, uno puede estar en una fiesta y se puede fumar un cigarrillo de marihuana, nadie se va a enterar y uno piensa que nada va a pasar, pero creo que pasa que de ahí a seis años después se decide ir a aplicar el departamento de policía, quiero ser un oficial ahora, te ponen en la máquina de mentiras, de detectar mentiras, te dicen que has tomado droga y ahí es donde va a salir la verdad y por fumarte ese cigarrillo de marihuana en esa fiesta donde uno pensaba que nadie se iba a enterar, ahora te perjudica una carrera que quizás quieren empezar. Entonces yo siempre les digo a los jóvenes, piensen bien lo que hacen hoy porque las cosas que haces hoy te pueden afectar mañana porque uno nunca sabe qué es lo que uno quiere hacer en el día de mañana entonces es mejor poder tener esas opciones abiertas hacer las cosas correctas ahora para que después mañana no se termine como si fuera algo muy malo y termine obviamente como una pesadilla. Excelente Álvaro y antes de finalizar queremos también ayudar a la información a los padres ya que muchos jóvenes ya están sacando su licencia de manejar pero sabemos que hay una licencia que hasta determinada edad tiene restricciones ¿cuáles son esas restricciones que hay para los jóvenes por ejemplo que tienen 15, 16 años y de pronto la mamá cree que puede estar a cualquier hora en la calle? No, mira primero que todo todo el año todo el año hay horas hay horas restringidas para los jóvenes después de lunes de lunes de domingo a jueves después de las 11 de la noche los jóvenes de 17 años de edad o menos no pueden estar en la calle si están acompañados con alguien de 21 años de edad los padres no saben eso pero eso es todo el año no es un toque de queda nada que tenga que ver con cuestiones de COVID de emergencias órdenes de emergencia de la alcaldesa no eso es todo el año porque es una ordenanza que están encontrados los viernes y los sábados y hasta las 12 de la noche que estos jóvenes pueden estar en la calle ahora si los padres hablando de la licencia los padres dicen no ya tiene una licencia de aprendizaje por decir yo voy a dejar que vaya al supermercado que compre leche y me regrese eso queda aquí a dos cuadritas no hay problema no lo puede hacer porque está violando la ley la ley dice cuando te dieron esa licencia que esa es una licencia de aprendizaje de muchachos de 15 años de edad no puedes manejar solo y si algo sucede y te dan una multa y te ponen una multa por violar eso el juez tiene que ir frente al juez el juez te puede quitar el privilegio porque manejar un privilegio quitar el privilegio de manejar hasta que tenga 18 años de edad entonces ahora termina el joven perjudicándose por no pensar las cosas como debe ser y también los padres por no hacer las cosas correctas bueno eso es muy importante ya que de hecho jóvenes que están terminando en high school que no tienen ni siquiera 16 años están en esa situación y tú los ves que llegan a la escuela estacionan el carro y pues están solos entonces yo creo que también es desinformación de los padres en este caso de realmente cómo funciona la ley hay que saber porque no ignorancia de la ley no es una excusa uno no puede ir enfrente de un juez y decir el juez o doña juez que yo no sabía porque ellos le van a decir no me interesa que lo sepas porque ignorancia de la ley no es una excusa para violar esa ley o para perdonar que se violó esa ley entonces hay que tomar las cosas muy en serio hay que educarse uno tenemos acceso a algo que se llama el internet que eso no lo teníamos hace 20 años atrás nosotros cuando nosotros éramos jóvenes adolescentes los padres tienen acceso al internet utilicen ese internet para educarse para ver qué es lo que dice la ley qué es lo que dicen las ordenanzas qué es lo que debería yo hacer cuáles son las cuáles son las consecuencias si hacemos esto para que uno se eduque porque esa es parte de la responsabilidad tanto de los jóvenes como de los padres excelente Álvaro bueno como siempre aprendemos muchísimo con toda esta información y también a la comunidad muchísimas gracias por el tiempo y esperamos verlo en los estudios pronto en vivo nuevamente estoy en eso estoy en eso un abrazo Giovanni un abrazo a ti y cuando quieras siempre disponible para la comunidad muchas gracias gracias un abrazo cuídeme igualmente bueno me encantó el resumen que es ignorar la ley no es una excusa y definitivamente es lo más real que hemos podido escuchar en las últimas horas de este día hoy de septiembre lo que pasa Wendy que lo que nosotros como padres latinos tenemos lo primero la excusa de decir de que ah que yo no lo sabía y hay una de las cosas importantes también que no como padre como venimos de un país que es diferente completamente a veces hasta al hijo le damos la responsabilidad de la traducción el idioma le damos la oportunidad de que nos revisen los documentos y por lógica el muchacho cuando te está recibiendo toda la información no te va a decir papá yo no voy a poder manejar si tú no vas al lado mío exacto pero eso no es que 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 sea una excusa para que tú vayas lamentablemente Wendy todos estos casos todos estos problemas son consecuencia de la irresponsabilidad de nosotros los padres la mayoría hemos tenido muchos temas donde se saca por conclusión que es el padre o los padres de familia que tienen el detalle pero eso es el idioma vamos a estar el padre